Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo número 16 de Room Hag Squad Bueno chicos, he de pedir disculpas, voy a alejarme un poquito al micro porque se habrá escuchado mal Voy a pedir disculpas porque el otro día no puedes subir el segundo capítulo Y es que tuve un movidón increíble en la playa Me pasó algo, eh... literalmente de película Y ahora que tengo la cámara podría hacer un vlog y contarlo Así que chicos, si queréis que lo cuente, dejadlo por los comentarios Que de hecho, es que no tiene desperdicio Bueno, centrándonos en el tema del Room Hacking Vamos a... bueno, hoy en el primer vídeo, vale, que como estamos acostumbrados Es el de preguntas Voy a cuestionaros si queréis que edite absolutamente todos los gráficos Eh... bueno, no sé ni para qué lo pregunto porque sé que la respuesta es que sí Pero más bien, a lo que me refiero con esto es ¿Creéis que es mejor cambiar ya todos los gráficos Y después cuando ya tengan todos los gráficos Eh... hacerlo todo directamente? O directamente hacer todo con los gráficos originales Editándolos un poquito Y... hacer todo el juego Que así directamente solo tendría que hacer los scripts Y poquito más Y luego ya... cuando ya lo tenga todo acabado Y cuando ya haya salido la... la beta La primera beta del juego Insertar nuevos gráficos y crear una siguiente beta Que sería con los gráficos cambiados Es decir, con la primera opción de cambiar los gráficos Retrasaría muchísimo más el juego Y probablemente haría que me cansara o que me quitara las ganas Que es lo que suele pasar Eh... y con el otro método Lo que conseguiría es acabar la beta mucho más rápido Eh... sería todo mucho más ameno Obviamente, si acabo rápido es más ameno No sé qué coño estoy diciendo En fin, eh... acabaría todo mucho más rápido Y... probablemente tendría un mejor resultado Ya que estaría... eh... los styles estarían acordes, ¿vale? Y estaría con... con los styles originales Y por lo tanto no habría un desacorde gráfico Ni nada por el estilo Así que chicos, quiero que más que nada me digáis vuestra opinión ¿Vale? Porque creo que yo lo tengo claro Creo que debería de primero hacer todo el juego Y luego ya cambiar los gráficos Pero aún así, quiero que me digáis vuestro opinión en los comentarios Que le deis a like al vídeo si os ha gustado Que os suscribáis, si no lo estáis Que compartáis el vídeo Y nos vamos a la pr-pr-pr-próxima Adiós